Va con su combo bien envuelta, con la nota bien en alta perreando dando la vuelta Ella se menea inaparenta, otra cosa que no sea algo se de su noche y su cintura bien violenta La ves contenta, suelta bien suelta, en su momento ella se dio cuenta Y lo demuestra, se ve bien suelta, si está en lo oscuro ya está resuelta Y por eso no hay drama, se va pa' mi cama, no sé ni cómo se llama Pero dice que me ama, no sé si era Mariana o si esa era la hermana No importa esa vuelta de las dos, yo soy el pana Y no hay drama, y no hay drama, saben que a las dos las trato como una dama Aunque sean malas, su piquete mala, eso me gusta Va pa' mi cama, dando perreo Dando perreo Dando perreo Toda la noche Dando perreo Dando perreo Dando perreo Dando perreo Toda la noche Dando perreo De lejos yo la veo, pero cerca la deseo Ya sé la que no me ve, pero es parte del bellaqueo Ninguno le hable feo, si no le baja el dedo Sabe con quién quedar, si sabe por dónde me muevo Le metí al perreito como lo dice María Pepe, perreito vacila de noche y día Pepe, perreito Ningún hombre la domina Pepe, perreito Pepe, pepe, pepe Yo me lo pegué, conmigo usted se fue Más allá no diga na' porque yo ya me acerqué Tu boca ya besé, tu cintura acaricé Estoy quedando medio mal, lo quito por usted Dando perreo Dando perreo Dando perreo Dando perreo Toda la noche Dando perreo Dando perreo Dando perreo Dando perreo Toda la noche Dando perreo